Mira, lo que hemos hecho es algunas unidades de los sitios que menos demanda tienen, moverlas a las nuevas fuentes de trabajo en donde han tenido bastante aceptación, dado que son centros comerciales y que ahí la gente acude y una vez que realiza sus compras, pues se ven en la necesidad de buscar un medio de transporte, el cual nosotros estamos atentos ahí para darles ese servicio. Por lo regular, ahorita con los que tenemos, estamos cubriendo las necesidades de las tiendas de autoservicio, pero por ahí tenemos pensado hacer la solicitud para unas nuevas concesiones para poder cubrir todo lo que viene el desarrollo de la ciudad. ¡Gracias!